Vamos a empezar a grabar la sesión, nos damos unos minutitos mientras entran todas las demás personas a la sala y vamos a empezar. Gracias. Gracias. Bueno, lamentablemente lo que teníamos previsto no nos funcionó, entonces se nos desordenó un poquito este asunto de asignar gente a las salas. Todavía, curiosamente, dos años y medio después de la pandemia, del inicio de la pandemia, todavía no, yo no manejo Zoom tan bien como pensaba que lo manejaba. Me disculpo con ustedes por la demora. Además, porque hemos tenido un registro que superó todas las expectativas, hemos tenido muchos más registrados de los que pensábamos. Entonces, de alguna manera somos víctimas de nuestro propio éxito. Pero bueno. Démosnos un par de minutitos más. Ya quedamos listos para empezar. En el entretanto, mientras empezamos, voy a permitirme contar un par de cosas. Así es que Artur preparó no solo una presentación, Artur preparó casi que un manual de referencia de uso de las herramientas de información de mercados de CBI. Así que él va a estar presentando algunas de las diapositivas de su manual, pero vamos a compartir ese manual entre todos los participantes. Así que ustedes se van a casa con una herramienta muy importante, porque además Sandra les va a mostrar unas herramientas que tiene el ITC que son sumamente valiosas. Entonces, digamos que lo importante es que de la sesión de hoy salen ustedes con varias cosas puestas que están muy bien. Bueno, todavía deben entrar un par de personas más, pero yo pienso, Artur, que si quieres podemos empezar. Vamos empezando lentamente y después que actualizamos a quien se una más tarde entonces con ustedes, Artur Scheinhardt. Artur es la cabeza del equipo que trabaja en los temas de inteligencia comercial en CBI. que es el Instituto, perdón, el Centro de Promoción de Importaciones de Países en Desarrollo del Gobierno de los Países Bajos. Y Sandra Cabrera, o Sandra Leicht, Sandra Leicht Cabrera. Sandra es, aparte de amiga mía de viejos años, no que viejos míos. Sandra trabaja en el equipo de Trade for Sustainable Development en el ITC, en el International Trade Center. Y va a estar hablándonos de estos temas de sostenibilidad y cómo se pueden utilizar a favor y no dejarlos convertir en un obstáculo. Entonces, Artur, tienes la palabra. Buenos días a todos. Me alegro mucho estar aquí con ustedes hoy día. Mi nombre es Artur Scheinhardt, gerente de programas con CBI. Trabajo en el CBI desde hace unos cinco años ya. Somos un equipo de cinco. CBI trabaja como 70 personas. Cuatro personas son encargadas exclusivamente de la inteligencia de mercado, el tema de hoy. Como Miguel ya indicó en su introducción, para la ocasión yo también tengo un pasado en Sudamérica, en Latinoamérica, y veo la importancia de hacer inteligencia de mercado de una forma práctica. He preparado prácticamente una guía. No vamos a poder verlo todo, pero por lo menos vamos a hacer un caso práctico. Y para los que no conocen CBI, voy a hacer un poco la introducción general de CBI. Y para los que ya conocen CBI, ya espero que pueda ofrecerles un poquito más de cómo utilizar nuestras herramientas de una forma eficaz. Antes de que empiezo, ¿cuánto tiempo tengo desde aquí hasta adelante, Miguel? Estaba en mudo. Artur, en principio tienes unos 20 minutos, si puedes irte, mejor dicho. Tienes un poco, tienes flexibilidad, pero tienes unos 20, 25 minutos. 20 minutos en total, porque así eso me permite hacer tal vez un caso. Voy a hacer rápidamente, voy a pasar un poco por lo que es CBI. Y, ok, ya vamos a empezar entonces. Sí, empieza. Voy a compartir mi pantalla. Un momento. Si todo va bien, ahorita pueden ver mi PowerPoint, ¿correcto? Muy bien. Entonces voy a empezar con contarles un poquito más sobre qué es CBI. Luego voy a enfocar en cómo usar nuestra inteligencia de mercado a su beneficio. Voy a mostrarles el sitio web. Y si queda tiempo, en este momento, o tal vez más tarde en la sesión, vamos a ver también un poquito lo que es la digitalización. Y si dentro de la prestación hay preguntas, o si después hay preguntas, por favor, ponles en el chat, o tal vez podamos hacerlo en vivo. Eso yo creo que es muy importante poder hacer la interactuación. Bueno, para la gente que no conoce CBI, CBI es una organización gubernamental holandesa fundada por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y, bueno, nuestra misión es apoyar la transición hacia economías inclusivas y sostenibles. Y eso hacemos mediante el fortalecimiento, la sostenibilidad de las pymes en países en desarrollo. Y fomentamos las exportaciones de productos de valor añadidos a Europa y a la región local de las pymes. Dentro de CBI, como he indicado, tenemos el Departamento de Inteligencia de Mercado. Y nuestra primera misión es eliminar el obstáculo de falta de información de mercado, información de mercado de calidad. Y esto, lo que vemos, es una de las principales limitaciones que pymes en países en desarrollo enfrentan a la hora de exportar. Quería empezar con una pequeña pregunta sobre inteligencia de mercado. A ustedes. Y no sé si es posible hacer esto a través de Zoom o podemos hacerlo a través del chat. Creo que es preferible hacerlo a través del chat porque, lamentablemente, todo lo que yo tenía preparado, por alguna razón, se desordenó. Así que, me disculpo. Ok, entonces, ¿cómo vamos a hacer entonces a través del chat? A mí me interesa mucho saber un poco más de ustedes. Y me gustaría saber de ustedes, ¿cómo usas EM, Inteligencia de Mercado, en ese momento? ¿Lo usas? Entonces, A, para determinar en cuál mercado vas a entrar. B, para abriguar los requisitos legales para poder entrar a un mercado. C, para crear listas de clientes potenciales. D, para aprender más sobre cómo digitalizar tu empresa. E, para aprender sobre sostenibilidad. Y F, no sabes o no usas. Entonces, su respuesta, se los agradeceremos. Bien. Hubo una respuesta. Excelente. Tenemos una respuesta de F. No lo sé, no la uso. Bien. Ok. Muy bien. C, sobre todo. A, B y C, sobre todo. Tenemos otra respuesta. Tenemos otra respuesta de B. B. Muy bien. Tenemos otra respuesta de investigar los requisitos legales. Es decir, B. Muy bien. Vale. Ok. Muy bien. En realidad, no se puede frear con este sondeo porque todas las respuestas son correctas. En el caso, si no lo sabes, un buen momento para aprender un poco más. Y todos los otros son lo que nosotros escuchamos, los, como se dice en inglés, use cases, los usos de caso más frecuentes. Entonces, un poco más sobre CBI. ¿Quién? Aquí tengo unas fotos. En caso de que se hacen preguntas quiénes son esa gente, no son mis colegas, aunque podría ser, por supuesto. Pero son, en realidad son gente como ustedes. Son nuestro grupo de enfocados. Son pymes de diferentes países alrededor del mundo. Y esa gente ha colaborado en CBI en nuestros proyectos. Y hay algunas cosas, lo que han dicho sobre CBI. Por ejemplo, el señor Malik de Pakistán ha dicho que no tenía ni idea de qué eran sus mercados. Finalmente, trabajando con la, entre otras cosas, con la investigación del mercado, ha descubierto que sus mercados eran Bélgica, Alemania, Francia y los Países Bajos. CBI ya existe muchos años, ¿no? Hemos hecho recién nuestro aniversario de 50 años CBI. Y lo que es muy importante para nosotros es nuestro sitio web. El año pasado tuvimos dos millones de visitas a nuestro sitio web. Y casi un millón de usuarios. Y 44% de las páginas son de gente que, bueno, nosotros consideramos nuestro grupo de enfoque, Países en Desarrollo. Así es el nombre Centro de Investigación de Países en Desarrollo. Nuestro equipo. Ese es el equipo. Aquí ve yo. Yo soy responsable para cuatro sectores. Mi colega Sana, para el sector de pesquería, que es uno de los sectores importantes para ustedes. Y mi colega Thomas Funk, que se encarga de frutas y vegetales, también un sector importante. Y de café y cacao, recién hemos hecho un cambio, entonces estamos buscando un nuevo colega. En caso de que tienen preguntas, siempre nos pueden contactar a través del contacto general de CBI. Y pueden preguntar por nosotros. ¿Qué hacemos? CBI, muy básicamente, ahorita lo simplifico a dos cosas porque hacemos muchísimo. Pero, por un lado, trabajamos durante cuatro años en proyectos. Como el proyecto de Centro de América, los últimos cuatro o cinco años. Y en eso hacemos coaching, capacitación, entrada al mercado, ferias, etcétera, etcétera. Y eso es para un tiempo limitado. Y muy específico para un grupo de empresas. Pero para todas las otras empresas, pymes en el mundo, hacemos inteligencia en el mercado. Entonces, eso es una audiencia mucho más amplia. Y los estudios publicamos en nuestro sitio web. Esa es la URL. Tenemos 14 sectores. Y para terminar un poco la introducción, estudios de CBI, importante saber es que solamente son productos con origen de país en desarrollo. Son escritos en inglés fácil. Las hacemos editar para que gente de todos los niveles de inglés lo puedan entender. Y importantes son estudios prácticos. Y son gratuitos. Aquí tenemos el resumen de todos los estudios. Lo dejo así para que ustedes lo tengan y lo puedan revisar. Pero es importante saber que todos los estudios, aunque son sectoriales o estudios sobre un producto o sobre un país, todo se trata de Europa. Ayudamos a gente a encontrar el mercado europeo. Y tenemos estudios con consejos prácticos, por ejemplo, cómo encontrar compradores o cómo trabajar con la sostenibilidad. Estudios temáticos. Por ejemplo, sobre la Unión Europea, el Pacto Verde, tenemos un estudio. Otro tema muy actual es la certificación social. Ese estudio recién hemos publicado y hace una comparación al momento de elegir una certificación social. Cuáles son los ventajas, cuáles son los desventajas. Próximamente estamos desarrollando en ese momento un estudio sobre el impacto de la guerra en Ucrania. Y vamos poco a poco a seguir actualizando nuestros estudios. Hacemos prestaciones. Entonces, la siguiente vez cuando usted va a una feria, también chequea nuestro sitio web. Puede ser que tenemos uno de nuestros investigadores de mercado presentando ahí. Webinars hacemos sobre los estudios. En esos webinars hablan los importadores de productos, hablan los expertos. Entonces, eso es algo extra al lado de los estudios. Lo hace vivo los estudios. Grupos de enfoque. Es un método que usamos. Juntamos importadores, expertos europeos. Hablamos sobre un tema y eso es, en resumen, eso es un fuente para nuestros estudios. Bueno, voy a seguir un poco más rápido porque no tenemos tanto tiempo, creo. Los lectores están por todo el mundo. Aquí tengo los lectores en Centroamérica, que es un buen número, si lo considero desde el mundo, pero aún así se puede crecer. Vamos a ver cómo hacemos las investigaciones de mercado. Tenemos investigadores de mercado profesionales que, sobre todo, entrevistan a empresas. Y ellos son el enlace entre las empresas europeas y ustedes. Entonces, así se puede ver. Ellos hacen las preguntas y lo ponen en los estudios. Por supuesto, hacen investigación de escritorio, visitan las ferias y hacen un montón más. Pero eso es muy resumido. Ahorita, quiero enfocarme en los siguientes, vamos a decir, 10 minutos a mostrarles el sitio web para ver con ustedes un caso de uso. Estos son los seis casos de uso que hemos visto en el primer sondeo. Todos esos casos, esas preguntas, se pueden contestar con nuestra investigación de mercado. Muy rapidito, un poco lo básico, cómo acceder a la inteligencia de mercado. Hay tres métodos. Van a recibir los diapositivos, pero el primer método simplemente es ir al sitio web, seleccionar un sector. El segundo, atrás de Google. Estamos muy, muy altos en Google. Nos vas a encontrar muy rápido si usas estas pistas para buscar. Y la manera preferida que les voy a mostrar ahorita en la demo es simplemente guardar como favorito el sitio web. Eso es lo más práctico. Por supuesto, lo que deseamos es que si usted después de esta sesión se vuelve un usuario frecuente. Entonces, cómo encontrar investigación de mercado. Tenemos un montón de usuarios, tenemos mucho feedback, retroalimentación, lo que recibimos. Y a veces les asusta un poco la cantidad de información que tenemos. Si nosotros ofrecemos la investigación de mercado, ustedes pueden ser que se sienten como ese señor, yo creo que es asiático, que está ahí en la escalera. Se siente, ¿dónde empezar? ¿Qué voy a hacer con tanta información? Mucho para leer cómo voy a encontrar lo que necesito. Ahí es bien saber que todo el sitio web tiene un sistema detrás. Hay varias maneras de encontrar lo que buscan. Esta es la página de un sector. En realidad, la manera de ver es desde arriba a la derecha, abajo y otra vez a la derecha. Tenemos estudios sobre el sector, estudios de consejos, estudios sobre productos específicos y lo más específico, estudios sobre nichos. Entonces, esa es una manera de encontrar lo que una busca. El segundo método es usar la función, la búsqueda. Tenemos dos lugares donde puedes poner tu búsqueda. Y allá vas a ver que ya vas a encontrar más resultados, más estudios sobre todo. Y la última manera, es un poco escondido en nuestro sitio web, pero hay una base de datos donde puedes, a través de filtros, filtrar todos los estudios. Eso les dejo para que lo vean después de la sesión, porque quiero adelantar a la demostración. La demostración, cómo usar inteligencia de mercado para determinar en cuál mercado voy a entrar. Eso tengo preparado. Y el segundo es sobre cómo averiguar los requisitos legales para poder entrar en un mercado. Voy a intentar compartir ahorita mi navegador. Si me permite, un segundo. Es que me falta el botón de compartir. Tal vez me puedes ayudar, Miguel. Es que... Ah, ya lo tengo. Gracias. Bueno, entonces vamos al... No. Es que no, no lo encuentro. Voy a Google. Ya, aquí. Ahorita yo creo que vean mi navegador, ¿verdad? Sí, estamos viendo tu navegador. Así es. Ok. Muy bien. Entonces voy a usar la manera más fácil de entrar al sitio web. Voy a usar el favorito que tengo guardado. Para ese ejemplo, vamos a ver el sector de frutas frescos y verduras frescos. No sé si han visto tan rápido, pero todos los sectores de Centroamérica no son mis sectores. Entonces, yo estoy completamente blanco. He empezado como exportador de la primera hora, del primer momento. No sé nada de esos sectores. Pero me interesa un producto que nos encanta aquí en Europa, el aguacate, o yo creo que tal vez dicen palta. Entonces, yo quiero ver, como uso de caso, cómo determinar el mercado para aguacate. ¿Dónde empezar? Entonces, voy a ir al sector de frutas frescas. Ahí estoy. Y aquí hago el método, lo más sencillo. Primero, lo veo que no es de sector, no son tips. Entonces, aquí dentro de los productos lo veo aguacate. Aquí quiero tomar un segundo para explicar nuestros estudios. Porque aquí se ve dos azulejos, podemos decir. Todos nuestros estudios, y no importa, eso también para la gente que exportan otro producto. No importa si es pescado, o hierbas, o otro producto. Todos los estudios siguen en el mismo plan. Entonces, si yo había tomado atún, será la misma cosa. Tenemos dos estudios, el market potential y el market entry. Y lo que es importante saber es que aquí puedes ver, todos tienen el mismo contenido. Tienen unas preguntas que contestan. El primero me va a explicar. ¿Será Europa interesante para mí? Ahora y en el futuro, para aguacate. La siguiente pregunta es, ¿cuáles países me debo centrarme? Y el cuatro será, ¿cuáles tendencias del mercado ofrecen oportunidades? Entonces, eso es importante. Si vuelvo un segundo, se podría decir que este lado son todos los que haces antes de hacer una elección. ¿Dónde enfocarse? Entonces, esa es la parte estratégica. ¿En qué mercado me voy a enfocar? ¿Mi producto está bien para este mercado? ¿En qué país me voy a enfocar? Una vez cuando se sabe esto, ya podemos usar el segundo estudio para controlar los requisitos legales, para ver qué canal debo usar para compararme con mi producto, con la competencia, y para ver los precios. Entonces, ¿cómo vamos empezando con frutas y verduras y quiero buscar aguacate? En realidad, lo voy a hacer un poco más difícil. Quiero exportar aguacate orgánico. Quiero saber cuál mercado sería interesante para mí. Los estudios son largos. Aquí dice 21 minutos para leer. Otro estudio, tal vez media hora. Y no tengo una hora para leer esto, porque luego ya me esperan unos clientes, tal vez. Entonces, la manera de usarlo será no usar, no leer cada estudio de principio hasta final y pasar horas y horas como nosotros sugerimos que se puede usar. Cuando tienes una pregunta en concreto, todo puedes encontrar en esos estudios. Y para eso se usa, más que nada, lo que se puede usar es la tabla de contenidos. Yo voy a ver ahorita rapidito qué hace Europa interesante. Aquí leo que para aguacate, en el futuro va a ser 2030, va a ser la segunda fruta más vendida en el mundo. Europa todavía puede absorber volúmenes grandes y todavía hay mucho espacio para crecer la consumción. Entonces, ahí en realidad ya estoy aprendiendo de una forma muy rápida que ya que sí es interesante. Voy a ver un poquito en más detalle aquí la consumción. Eso me interesa. Europa, por cápita, por cabeza, la gente come un kilo de aguacate al año. Estados Unidos, 3.8. Y aquí dice que la consumción en Europa puede llegar al mismo nivel de Estados Unidos. Entonces, se puede triplicar, es decir. Entonces, eso a mí como exportador me interesa mucho. Y ahí, cuando he encontrado algo, lo que me interesa mucho, lo que para eso tenemos es los enlaces externos. Ya estoy en punto, eso me interesa. Quiero leer un poco más. Esos enlaces externos van al otro sitio web. Aquí tienes más información. Y lo que se puede ver aquí dice, los mercados que más crecen son los del norte de Europa, Alemania, Inglaterra y Francia. Esos son los mercados, lo que más crecen. Entonces, eso voy a llevar. Voy a volver un momento al estudio. Y voy a pensar, estoy anotando Alemania, Inglaterra y Francia. Y voy a, uso también la flecha, voy a volver al inicio. Ahorita voy a pensar con esos tres países en mi mente. Voy a pensar, ¿cuáles países? Esta es la tercera sección. Aquí estoy en la sección, ¿cuáles países ofrecen más oportunidades? Aquí hay una tabla que empieza, que ofrece mucho detalle. Pero ya tengo un poco una idea de qué quiero ver. Vamos a ver Francia. Crecimiento, último año, Francia, 4%. Ni tanto, no creo. Inglaterra. Bueno, dice que crece mucho. Pero la consumción periódica menos 2. Entonces, en el pasado crece un montón. Pero el último año no tanto. Mientras si veo Alemania, en el pasado ha crecido un montón. Y este año también ha crecido un montón, 23%. Y eso, bueno, eso para mí son mercados que me gustan. Entonces, ahí voy a continuar un poco más. Y decido leer un poco más sobre Alemania. Aquí veo Alemania, no el consumo, pero la importación. Si veo Alemania, por ejemplo, en ese mapa, se puede hacer zoom. Esas son las importaciones por cada país en 2020. De todo el mundo. 120.000 toneladas van a Alemania. Y si veo aquí la importación de países no europeos, entonces, por ejemplo, Sudamérica, Latinoamérica, Centroamérica, aquí son 86.000 millones. Aquí para ver, veo el mercado alemán y veo las mismas cifras. Entonces, lo más interesante, lo que yo veo, porque como indicaron, no solamente aguacate, aguacate orgánico. Aquí veo que Alemania también tiene las ventas más altas de Europa en cuanto a aguacates orgánicos. Entonces, ahí, que ching, yo he encontrado lo que estaba buscando. Entonces, desde ahí, podría ir a ver los requisitos. Ahí lo quiero dejar un momento, porque yo creo que ya estoy en mis 20 minutos. Si hay más tiempo, podemos ver y continuar el ejemplo. Y usar un poco de la misma manera. Lo más importante para resumir esta demostración es para navegar, usar los enlaces rápidos del tabla de contenidos. Usar los enlaces externos cuando algo te interesa para profundizar. Y ir a los estudios con una pregunta en mente, lo que quieras descubrir. Conociendo la estructura de los estudios, lo vas a encontrar esa respuesta, creo. Sí, ya, hasta ahí le voy a pasar la palabra a usted, Miguel. Muchas gracias, Arturo. Como entonces hemos visto, esta fuente de información nos da no solamente información estadística, sino información cualitativa, información del detalle de lo que está sucediendo en los mercados. Y esa, evidentemente, es una información sumamente valiosa, supremamente valiosa, para saber qué hacer en nuestra entrada a los mercados y cómo hacer esa entrada a los mercados. Pero todos hemos venido hablando, todos hemos venido oyendo sobre las exigencias ambientales y cómo los requisitos ambientales se están haciendo cada día más elevados, más demandantes, más difíciles de cumplir. Son unas barreras cada vez más duras de pasar, que además son cada vez más prevalentes. En fin, esto suena a que hay una cosa realmente muy complicada, muy trágica, desarrollándose en el mundo de la sostenibilidad. Para hablar de sostenibilidad, pues tenemos a Sandra con nosotros, que es una experta no solo en comercio, sino en comercio sostenible. Y que Sandra nos va a hablar sobre cómo la sostenibilidad puede ser utilizada para nuestro beneficio en el acceso a los mercados. Entonces, Sandra, no me tomo más tiempo. Sigue, por favor. Muchísimas gracias, Miguel. Y bueno, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Voy a compartir mi pantalla para empezar con las presentaciones. ¿Puedo hacerlo, verdad? Sí, aquí está. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, como tú decías, a veces la sostenibilidad, bueno, las venden como una obligación, ¿no? Que la empresa tiene que realmente cumplir para acceder a un mercado. Sí, es un requisito, pero creo que hay que verle el otro lado, buscar la perspectiva en la que vemos los beneficios. Porque al fin y al cabo lo que queremos es producir, comercializar de manera sostenible. Entonces, el día de mañana no tenemos que, no hay escasez de recursos, no hay, pues, una contaminación que en nuestros propios países, en nuestras propias comunidades, nos pueden dañar la salud y, bueno, todo el sistema productivo y económico que tenemos en casa. Entonces, quiero empezar un poquito con el tema de las megatendencias que están impactando las cadenas de suministros sostenibles. Creo que nosotros quienes trabajamos en comercio, ustedes como empresarios, tienen que estar muy al tanto de lo que, bueno, de las tendencias, de lo que está realmente moviendo los diferentes, está impactando, ¿no es cierto?, el tema productivo, el tema comercial. Y son tres grandes categorías, vamos a simplificarlas, hay un tema del cambio climático, el tema ecológico, los cambios sociales, la urbanización, que bueno, podría estar también como parte de los cambios en la sociedad, ¿no es cierto?, y la tendencia de la digitalización. Entonces, vamos a hablar un poquito de cada una de ellas, y vamos a ver también posibles soluciones, ¿no es cierto?, porque no solamente hablar de qué es lo que está pasando a nivel global, sino cómo yo puedo encontrar las oportunidades, ¿sí?, de aprovechar esas tendencias para mi bien, para mi beneficio. Quizás un pequeño, solamente una diapositiva para hablarles de quién es, a quién represento yo ahora, yo trabajo en el Centro de Comercio Internacional, para quienes no nos conocen, somos una agencia de Naciones Unidas, la Agencia Técnica para la Organización Mundial del Comercio, o la OMC. Y dentro de esta institución, basada en Ginebra, tenemos muchísimos programas, pues que trabajan para ayudar a la pequeña y mediana empresa a acceder a mercados internacionales. Uno de los programas que tenemos dentro del ITC es el T4SD, por su acrónimo en inglés, y es el Comercio para el Desarrollo Sostenible. Nosotros estamos vigentes desde hace más de 10 años, iniciamos con el desarrollo de una herramienta, el Startup Map, quizás alguno de ustedes lo conocen, ya se las voy a mostrar, pero hemos evolucionado gracias a esa expertise de los estándares sostenibles y diferentes esquemas de sostenibilidad, ¿no es cierto?, que las empresas necesitan entender, implementar, porque se han convertido en requisitos que hay que tener para acceder a mercados, ¿verdad? Y hemos evolucionado a hacer un programa que también brinda esos servicios de asesoría a las empresas, por medio de programas de coaching, de asesoría, programas de desarrollo de capacidades, capacitaciones, ya sea por este tipo de eventos, que damos las gracias a los organizadores de invitarnos para compartir nuestra expertise, compartir las herramientas que tenemos, o por medio de, pues, socios que tenemos en los diferentes países, ¿no?, mayormente instituciones de apoyo al comercio, para dar este tipo de capacitaciones. Con eso voy a entrar en el tema, hablábamos con una de las tendencias, las megas tendencias, es el tema de urbanización, si vemos que hay una migración bastante masiva a las ciudades, de hecho se dice en uno de los reportes de la ONU, que para el 2050 el 65% de las personas van a ser residentes urbanos, y hay un problema de planificación urbana, porque vemos en las mismas ciudades, quizás hay sus excepciones, obviamente, pero hay un problema de planificación de espacios verdes, de los servicios, pues, que son de primera necesidad para las comunidades, para las familias, ¿no?, 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 ¿cierto?, acceso a una buena alimentación, de calidad, sostenible, sin químicos, hay un tema también de seguridad alimentaria, obviamente, para los habitantes que están en las ciudades, por la falta de opciones saludables, y esto también cambia el comportamiento de los consumidores, ¿verdad? Además, vemos mucho el tema de innovación en lo que son producción de alimentos, ¿por qué? Porque si al no tener acceso, vamos a decir, a opciones saludables en las ciudades, por ejemplo, se ve en lo que vemos los huertos, ¿no es cierto?, urbanos, o las, por ejemplo, las granjas verticales, por el poco espacio que hay, pero bueno, hay que producir, ¿no es cierto?, productos saludables, de calidad. El otro día recibía yo una cajita de miel de una amiga, que su suegro, por ejemplo, la produce en jardines en París, en plena ciudad, ¿no?, y una miel súper pura, y bueno, con la calidad y el gusto excepcional, entonces, imagínense en el centro de París, teniendo estos jardines produciendo miel, ¿no? Miguel, si hay alguna pregunta, no hay problema, me puedes interrumpir, vamos charlando, no hay ningún problema, ¿sí? Otra de las megacidencias, gracias Miguel, es, bueno, el cambio climático, la degradación del medio ambiente, el cambio climático está en todo, ¿no? Ustedes lo ven a nivel de agenda política, en nuestras, en nuestras, con nuestros gobiernos, lo vemos en los diferentes programas también, de apoyo a las empresas, el cambio climático es algo que sí o sí hay que, hay que tomárselo serio, ¿verdad? Porque nos está afectando los ecosistemas, nos está afectando la pérdida de biodiversidad, ustedes mismos lo pueden sentir, ¿no es cierto? Ahora mismo nosotros en Suiza, por ejemplo, tenemos un calor tremendo, y es una temperatura que quizás va a alcanzar el pico en esta semana, o yo lo alcanzo el fin de semana, y todo este cambio de temperaturas, pues sí está afectando el suelo, la forma que estamos produciendo, y por supuesto hay una escasez de alimento y una escasez de agua también, el otro día hablaba con los colegas chilenos, por ejemplo, y me decían, no sabes la envidia que tengo que me digas que está lloviendo ahorita por allá, porque por acá no llueve hace tanto, y estamos con una crisis, ¿no? de agua impresionante, que no se había visto hace mucho. Entonces, vemos que esos eventos no solamente, no están pasando en el vecino, ¿no es cierto? En el país vecino, sino que nos están pasando a nosotros, en las diferentes, bueno, en diferentes partes de la tierra de nuestros países. Uno de los temas también que nos preocupa bastante, obviamente, es el aumento de las emisiones de gases, de efecto invernadero en la agricultura. Entonces, todos estos temas se están tratando, no solo a nivel de agenda internacional, en la política internacional, sino también estamos tratando de buscar soluciones a todo nivel. Otra de las tendencias son los cambios demográficos, perdón, sociales. Hay un tema de envejecimiento de la población, eso está también afectando, obviamente, el aumento de la desigualdad, está afectando los sistemas sociales, por ejemplo, de pensiones, porque hay una población activa que se reduce en cuanto a si la población mayormente se está envejeciendo, ahí se ve un mayor papel de la mujer en el lugar de trabajo, ¿no? Necesitamos a más mujeres en los lugares de trabajos. Hay también un crecimiento de la clase media, en estas economías emergentes, y eso también, otra tendencia es el aumento de la disparidad de los ingresos y la riqueza, ¿no? Y eso se ve también reflejado en temas de, por ejemplo, el hambre, la falta de accesos a un ingreso digno, que está afectando a nuestras regiones, y peor después de una crisis como la que tuvimos con el COVID-19, que todavía creo que no terminamos de salir, ¿no? Otra de las tendencias que creo que es importante tomar en cuenta cuando producimos, cuando queremos entrar en diferentes mercados, es, obviamente, hay un consumidor que está más, tiende más a, por ejemplo, el veganismo, el vegetarismo, ¿no es cierto? Hay muchos temas también de alergias que se ve, no había visto, por ejemplo, acá en Suiza veo, veo en los niños bastantes alergias que no había visto antes, entonces la dieta del niño y de la familia se ve afectada, ¿verdad? Son tendencias que, este, sí repercuten en el consumidor, en la forma en el consumidor, pues compra y se comporta, ¿no? Ahí tenemos también la incidencia de las pandemias, creo que eso ya lo hemos experimentado y ya lo tenemos en el radar. Entonces, cuando hablamos de posibles soluciones, sí hay un tema de, este, colaborativo, creo que eso se ve a nivel de las cadenas de valor, puede ser de manera vertical, puede ser de manera horizontal, pero vemos que ya, especialmente en los temas de sostenibilidad y tratando de responder a todos estos impactos, ¿no?, que vemos actualmente de las tendencias que les hablaba, no podemos ir solos, no podemos ir como pequeñas o grandes empresas, tenemos que unirnos, tenemos que, por eso se forman, pues, alianzas sectoriales, alianzas multipartys, como dicen, para poder desarrollar iniciativas que pueden ir atendiendo temas ya sea de impacto del cambio climático, temas de, los temas sociales, por ejemplo, los derechos humanos, el no trabajo infantil, si vamos al tema climático, bueno, al tema medioambiental, la no deforestación, entonces vemos cómo los sectores, las diferentes empresas se están aliando, ¿no?, y eso no es algo de hoy, es algo que ha pasado en las últimas décadas, de encontrar esas soluciones juntos. Y, bueno, tratar de tener un cambio, tanto en las prácticas agrícolas, ¿no?, como es también en el desarrollo de energías limpias, el uso de energías limpias, de combustibles limpios, alternativos, ahí entra también una de las soluciones, los temas de certificación, de sostenibilidad, es una de las herramientas que puede ayudar a la empresa también a implementar prácticas sostenibles, a encontrar, quizás, una vez teniendo la certificación, tener acceso a mercados, pues, volver más eficiente su forma de producción, su forma de comercialización, ¿no es cierto?, entonces, hay diferentes, vamos a decir, soluciones, que las empresas y los sectores y los países están tratando de desarrollar de manera conjunta. Creo que se repitió este PowerPoint, ya. Otro que también entra dentro de las posibles soluciones, pues, los modelos de negocios circulares, ya no estamos hablando de una producción, pues, directa en el que produzco y tiro, ¿no?, sino donde hay una gestión de residuos, devolución, reciclar, reutilización, y eso es un poco lo que predica la economía circular, ¿no? Lo que hablábamos al principio, por ejemplo, la necesidad de crecimiento de alimentos en áreas urbanas, ¿no?, cuando hablamos de granas verticales o de estas huertas urbanas, también los gobiernos están tratando de, pues, asistir en este tema con nueva legislación, lo vemos a nivel de la Comisión Europea, la Unión Europea lanzando su paquete, ¿no?, del Pacto Verde, lo vemos con, por ejemplo, legislaciones que están reforzando el cumplimiento con los temas sociales de derechos humanos, de trabajo no forzado, como son también las legislaciones en temas de diligencia de vida, ¿no es cierto?, que países de manera individual han lanzado también aquí en Europa y en Nueva Zelanda, por ejemplo, entonces hay varios países que están reaccionando, estableciendo una nueva legislación en temas que quizás antes los veíamos como voluntarios, ¿no?, de cumplir, pero que ahora ya se están integrando en la legislación, entonces, ojo ahí como que nuestros países de la región latinoamericana, centroamericana, tienen que estar al tanto de este tipo de legislaciones y no reaccionar, sino proactivamente, pues, informarse y, bueno, y tomarlas a cargo, ¿no?, hacerse cargo, cumplir con ellas. Bueno, el tema, había hablado de las tendencias también, el tema de la digitalización, eso está aquí para quedarse, ¿no?, el metaverso ya está ahí, quizás para algunos de nosotros todavía no es algo que utilicemos cada día, pero está ahí, está el tema de automatización, la inteligencia artificial en los softwares que utilizamos, las aplicaciones de blockchain, adaptadas para todo tipo de uso en el tema de sostenibilidad, por ejemplo, el monitoreo del desempeño de las empresas en el cumplimiento de temas de sostenibilidad, el intercambio de información, de reportes, ¿no es cierto?, datos de imágenes de satélite también, utilizando los drones en las fincas, o utilizándolos también para el irrigado, entonces, hay toda una tendencia en tema digital que de una u otra manera ya estamos expuestos, estamos utilizando y no nos podemos, no podemos dejar que, como dicen, que el tren nos deje, ¿no? Miguel, quiero pasar a la otra presentación, pero si tienes alguna consulta, pregunta, mientras voy a la otra, por favor. Por ahora no creo que haya consultas, no sé si alguien tenga preguntas, como lo ha dicho Sandra, si alguien tiene preguntas simplemente interrumpan, si quieren levantar la mano virtualmente, en Zoom podemos ver cuando levantan la mano, así que, por favor, no se retengan, pregunten lo que consideren adecuado. Adelante, Sandra. Muchas gracias, Miguel. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es certificación de los productos, lo mencionábamos como una de las alternativas, soluciones, ¿no? Para las tendencias, el impacto de las tendencias globales que les presentaba en la primera presentación. Quizás un poquito entender, bueno, de dónde vienen estos estándares voluntarios de sostenibilidad, ¿no? O las certificaciones de sostenibilidad. Muy rápido la definición y por qué es importante para ustedes como empresas. Quizás, ya no sé si todos conozcan el concepto, es importante revisarlo. Las cadenas de valor, bueno, pues comienzan en los 1990, digamos, cuando se abre el mercado global, en serio, se libera el mercado global. Y estos procesos de cadenas de valores globales se refieren a eso, ¿no? A los procesos de producción fragmentados. Productos, piezas que se fabrican, se ensamblan, se venden en diferentes regiones. Ustedes mismos pueden ver un iPhone, ¿no? Que todos tenemos. Quizás la carcasa, como dicen, se hizo en China, el software se hizo en Estados Unidos, la batería vino de un país en Latinoamérica o africano. Entonces, no, de eso se trata, ¿no? Que todos estos sitios de producción, de ensamblado, pues se interconectan para formar un solo producto, ¿no? O servicio. Entonces, cuando se desarrollan, se van desarrollando más estas cadenas de valor, de producción. Hay un problema de, pues, de transparencia, ¿no es cierto? Empiezan a haber también problemas de, este, como hay una interconexión entre quienes producen, quienes ensamblan, ¿no? Para una sola empresa, por ejemplo, que al final tiene el producto, salen a resaltar el tema, como les decía, de transparencia, en temas sociales, en temas medioambientales, y es ahí donde surgen algunas herramientas o iniciativas o esquemas de sostenibilidad que van a ayudar a identificar o a promover un poquito, identificar y promover, ¿no es cierto?, la implementación de estas prácticas sostenibles. Entonces, una de esas herramientas son los estándares y las certificaciones voluntarias de sostenibilidad. Algunos de ellos, ustedes los pueden identificar aquí en la parte derecha de la presentación, ¿no? Un comercio justo, un Global Gap, por ejemplo, un Bonsucro, un BCI, ¿no? Para el algodón. Y también, aparte de estos esquemas voluntarios, pues salen como los convenios internacionales, los marcos de diligencia de vida, los códigos de conducta también corporativos, ¿no?, que las empresas desarrollan, protocolos de auditoría y el reporte corporativo. si nos enfocamos en lo que son los estándares, pues estas son reglas que se les puede requerir a los productores, comerciantes, fabricantes, proveedores de servicios, diferentes actores a nivel de la cadena, ¿no es cierto?, que cumplan cuando producen, cuando distribuyen o cuando ofrecen, ¿no es cierto?, este producto o servicio, de manera que no lastimen a las personas ni al medio ambiente, ¿sí? Entonces hay un esquema de las tres P, ¿no?, People, Profit, Planet, y estas normas, el propósito de haberlas creado era para mantener tanto a trabajadores, puede ser sanos y seguros, proteger comunidades, por ejemplo, el planeta, la tierra, defender los derechos humanos, y bueno, y lo más importante, moderar esos impactos ambientales en la producción y el consumo, ¿ya? Y como les decía, esto, estas herramientas han evolucionado, ¿no?, en el 1992, cuando se lanza, cuando se da la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro, es donde empiezan a multiplicarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque no, en ausencia de un marco regulatorio que demande, vamos a decir, a los países, al sector privado, de poner como prioridad el tema de la sostenibilidad, entonces es donde nacen todas estas herramientas, todos esos estándares, esquemas voluntarios de sostenibilidad que, pues, se han desarrollado, han sido desarrollados por ONGs, por asociaciones industriales, por multi-stakeholders, multipartes, como le dicen, ¿no?, iniciativas de multipartes, todo con el propósito de tratar de minimizar, ¿no?, impactos ambientales o violaciones a derechos humanos o derechos laborales, por ejemplo, entonces, cada uno de ellos tiene un enfoque, uno solo, normalmente ninguno de estos estándares te va a normar o te va a dar un set de criterios o requerimientos que, pues, abarque todo, ¿no?, social, ambiental, calidad, son diferentes los pilares de sostenibilidad que cada uno de estos estándares van a enfocar, ¿ya?, y hay que entenderlos como tal. Claro, pero como es una jungla, ya les voy a indicar con qué herramientas ustedes pueden analizarlo de una manera más más amigable. Y cuando empiezan a multiplicarse, pues, también el sector privado, las asociaciones, por decir, sectoriales, ¿no?, industriales, ya en el 2000 empiezan también a desarrollar plataformas precompetitivas, que quiere decir que se alinean, se agrupan y se dan cuenta que el tema de sostenibilidad no es un tema de competitividad, es un tema imprescindible que ellos no van a poder, vamos a decir, implementar de manera individual, entonces tienen que aliarse, ¿sí? Y es ahí donde ya desde el 2000 se empiezan a multiplicar también las plataformas precompetitivas, ¿no?, estas iniciativas multipartes. En el 2010, 2020, vamos a decir, ya, estamos hablando de una sostenibilidad, como les decía, que ya sin lugar a dudas está en la agenda no solo del sector privado, está en la agenda del gobierno, está en la agenda de los gobiernos, en la agenda regional, ¿no es cierto?, pero de una manera más, como veíamos en los anteriores slides, de una manera en que la legislación incluso está integrando algunos de los esquemas voluntarios de sostenibilidad dentro de su legislación, ¿no? Algunos países están haciendo eso o no reinventando la rueda, como decimos, sino tratando de construir en lo que ya estos movimientos y estándares o esquemas voluntarios y marcos, digamos, voluntarios de sostenibilidad ya venían haciendo en los diferentes años, ¿no?, atrás. Y bueno, como les decía, hay un switch en tanto los consumidores, la sociedad, ¿no?, que no es que ahora, recién en los años 2000, los consumidores querían algo más sostenible, ya viene esto desde los 90, ¿no?, este proceso, digamos, de tratar de que la producción y el mercado sea más sostenible. Ya les hablaba sobre las organizaciones, los gobiernos y cómo las organizaciones no gubernamentales han promovido estos cambios desde los 90's. Y entra el tema de las instituciones financieras, por ejemplo, con todo lo que es las finanzas sostenibles, ustedes han escuchado hablar de la integración de los criterios, de los factores de medio ambiente, social y gobernanza, o ESG, como le decimos en inglés, y cómo las instituciones financieras están tratando de integrar, estos factores dentro de las decisiones de inversión. Y las empresas grandes, bueno, y los portafolios también que tienen estas instituciones, están buscando, tienen diferentes estrategias de integrar estos factores, pero ahí creo que es muy importante entender que no todas las instituciones que dicen integrar los factores de ESG, están haciendo finanzas sostenibles. Eso es muy importante porque creo que hay un, a veces nos confundimos, o estas instituciones están integrando ESG, entonces ofrecen finanzas sostenibles, hacen bien al medio ambiente, a la sociedad, no. Una cosa es integrar ESG o ASG, ASG, perdón, para manejar los riesgos de las empresas o de las instituciones en todo el proceso de inversión y otra cosa es brindar impacto positivo tanto al ambiente como a la sociedad, ¿no? Eso es un segundo mandato, entonces hay que tener mucho cuidado en ese tema, ¿sí? Vamos a pasar, porque es importante comprender, volviendo al tema de certificación, es importante comprenderla porque, bueno, aquí hay una publicación que nosotros como ATC hemos desarrollado ya desde hace cinco años, lo hacemos con el auspicio de SECO, con la ayuda del Instituto de Agricultura Orgánica de Suiza y el Instituto de Desarrollo Sostenible que está también aquí en Ginebra y les ofrece toda una estadística de las áreas de certificación de los productos certificados y los países donde se certifican y también donde se han vendido de unos 12 diferentes productos, está el algodón, está el cacao, está el café, la caña de azúcar, el aceite de palma y hay otros de 12 o 14 estándares, porque son ellos los que nos dan toda la información de estos productos certificados y de su comercialización y lo encuentran en esta publicación pero también dentro de nuestras herramientas y ahorita se los voy a mostrar y es bueno identificar estas tendencias de los flujos comerciales de productos certificados y vemos la importancia de la certificación porque por lo menos todo lo que son la certificación de productos agrícolas ha crecido al menos más del 50% en los últimos años, bueno aquí entre el 2014 y el 2018 pero la tendencia ha seguido. Entonces esto sí refleja de la necesidad, la demanda que tienen los consumidores en los países por decir europeos, en los países internacionales, en los mercados internacionales de comprar productos certificados, de comprar productos que están siguiendo ciertas normas y están contribuyendo positivamente al ambiente y a la sociedad. Entonces les voy a mostrar esa información dentro de la herramienta y alguna de las ventajas de certificarse, claro ustedes me dirán bueno qué ventaja si cuesta muchísimo el implementar, el pagar la cuota de certificación, a veces la membresía, cuando ustedes se certifican y por favor esto no lo tomen como una promoción de tienen que certificarse porque ese no es nuestro mandato como ITC, nosotros lo que queremos es brindar información bastante neutral para que ustedes tengan toda la información a mano para poder decidir si realmente una certificación vale la pena para el mercado al que quieren entrar pero la certificación no hay que quitar esas ventajas es una herramienta de promoción una vez ustedes teniendo una certificación pues orgánica o de comercio justo o de bueno hay tantas que el mercado te exige si te promocionas a veces no es que te dé mayor no sos más competitivo que tu que tu competidor no es como tener no sé el el pasaporte que necesitas o la visa que necesitas para entrar al país pero no es que solamente tú puedes entrar ¿verdad? entonces pero si te da le da al consumidor si el aval de que tu producto está cumpliendo con esas esas normas medioambientales o sociales por ejemplo acá mira personalmente nosotros si vamos a comprar pescado al supermercado nosotros no compramos producto que no se ha certificado ¿no? no voy a nombrar los los estándares ¿por qué? porque queremos tener un aval de que ese 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 pescado pues viene ha sido ¿no? ha crecido y ha sido traído hasta desde desde el mar hasta acá de manera de manera sostenible entonces sí es una herramienta de promoción porque te va va a hacer resaltar tu producto entre los otros que no tienen una certificación el valor agregado claro que sí porque si si hay algo que avale que tu producto está cumpliendo con normas sostenibles normas de medioambiente normas de sociales le brinda un valor agregado además de que nosotros por ejemplo por medio del programa de asesoramiento que tenemos para las para las MIPIMES en temas de implementación de prácticas sostenibles les mostramos a veces la reducción de costos que tienen o el valor agregado que tienen es la reducción de costos por la eficiencia que han ganado gracias a las prácticas que han implementado ¿no? porque a veces con una certificación las empresas dicen ay sí me van a dar una prima y ya voy a entrar al mercado a veces el precio ni siquiera va a cambiar pero el hecho de haber implementado esas prácticas sí le mejoró el tema de eficiencia en el consumo de energía en el consumo de agua en el manejo de residuos entonces ahí ven ya un ahorro ¿no? y la manera en que van a la inversión porque es una inversión una certificación que esa inversión va a tener un retorno no es al año o a veces al segundo año a veces al tercero ¿no? eso es importante aclarar y la contribución a los objetivos de desarrollo sostenible esa es una ventaja ¿por qué? porque bueno alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible creo que es algo es una misión de todos y si hay si hay un link que al cumplir o al implementar prácticas sostenibles nosotros estamos de alguna manera contribuyendo a los diferentes objetivos eso lo pueden ver también dentro de la herramienta y se los voy a mostrar ¿ok? Miguel no sé cómo estoy de tiempo porque si tú me dices que tengo cinco minutos prefiero hacer el demo rapidito en vez de mostrar el otro PowerPoint pasar al demo en este momento ¿cuánto tiempo me das? te doy a ver te doy 20 minutos más si quieres para hacer la presentación del demo dale ok vamos a bajar esto bueno 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 dentro del programa de T4SE comercio para el desarrollo sostenible del centro de comercio internacional nosotros manejamos 12 herramientas el standards map y el sustainability map ¿sí? el mapa de estándares y el mapa de sostenibilidad estas hacen parte del set de herramientas de análisis de mercado del ITC ¿no? el trade map el map map si ustedes lo conocen el standards map vamos a ver acá explore standards map Sandra perdóname pero tienes tienes tu vista un poquito pequeña sea un poquito pequeño tu pantalla si pudieras eso mejor mucho 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 mejor ahí gracias excelente ya aquí lo voy a poner en español en inglés ¿no? no me sale el botoncito bueno se los voy a explicar así bueno no me sale el botón del español no sé por qué ok este es el standards map y tienen ustedes acá está al extremo derecho arriba lo tienes aquí ok gracias Miguel ves que todo el tiempo presentando estas herramientas pasa en todos los casos no te preocupes me ha pasado muchas veces gracias Miguel bueno tienen ustedes acá la página vamos a decir principal ¿no? donde tienen todo el contenido del standards map de la base de datos de standards map tienen cuatro secciones el identificar el comparar y las tendencias y bueno autoevaluación que luego va a venir vamos a vamos a lanzarlo este septiembre pero de todas maneras esta sección de autoevaluación nosotros la tenemos disponible también en el sustainability map así que no se preocupen por ahora les explico estas tres en el standards map el identificar es esta página ¿sí? donde ustedes pueden identificar estándares que aplican a su producto dependiendo del lugar donde se produce ¿no? el país donde estén ustedes localizados el mercado donde quisieran ir lo pueden hacer también por el nombre bueno hay toda una lista de filtros que les va a ayudar vamos a hacer hacer su su búsqueda un poquito más afinar su su búsqueda o pueden también seleccionar de esta lista del panel del lado derecho cualquiera de los estándares que está ya aquí en esta lista ¿no? tenemos a la fecha 321 que están publicados en el sitio web ¿no? de standards map esta es una herramienta pues que donde el trabajo no termina ¿no? eso decimos siempre nosotros decidimos terminar el día pero el trabajo siempre está en añadir analizar actualizar la herramienta de los bueno la herramienta de standards map y toda la información de los estándares entonces aquí ustedes por ejemplo si si identificaran ya un un estándar que les interesa por ejemplo agricultura orgánica de la unión europea pueden hacer clic en ver más déjenme que acá ahí y lo único que ven en este perfil es el porcentaje de requerimientos que se relaciona a los temas de sostenibilidad por ejemplo relacionados con derechos laborales y humanos la debida diligencia la calidad la trazabilidad credibilidad género negocios sostenibles si quieren mayor información hacen clic acá para ir al perfil de la agricultura orgánica pueden también ir al perfil por medio de este icono ¿no? aquí perfil pueden hacer clic en comparar y guardarlo para compararlo con los otros estándares que ustedes seleccionen para comparar o pueden guardarlo dentro de sus favoritos ya con esta estrellita ahora quiero un ratito explorar un poquito los filtros y luego vamos a entrar a un perfil ¿ok? porque creo que es importante que entiendan esta parte de los filtros bueno aquí como les decía pueden buscar por nombre y aquí abajo tienen filtros por tema de sostenibilidad déjenme que se los voy a ahí está por tema ¿no? que ya los había mencionado anteriormente que es lo que tienen acá en cada uno de los vamos a decir del perfil principal de los estándares y por pilares medio ambiente social ética empresarial y calidad por ejemplo ¿no? y cada uno de estos pilares o temas tienen subpilares o subtemas entonces si yo por ejemplo hablo con un comprador que me dice mira estoy muy interesado en que tú te enfoques en implementar temas en el manejo del agua el tema de biodiversidad para nosotros es muy importante la no deforestación el tema de cambio climático ¿no? yo puedo seleccionar las diferentes temáticas y el sistema me va a filtrar ¿sí? estándares que se enfoquen en esas temáticas bueno en este caso en estos subtilares ¿ya? si hablamos de algo o el tema medioambiental por ejemplo en general entonces yo puedo decir bueno todos medioambiente y en este caso quiere decir que son 35 de los 321 estándares que contienen información en temas medioambientales en todos estos subtemas medioambientales ¿no? ¿ok? con el tema social es lo mismo por ejemplo ahora que está bastante importante el tema de derechos humanos bueno siempre ha sido pero ahora por la legislación de los mercados internacionales no hay no debe haber un un puntito que se te escape o los derechos laborales ¿no? entonces eso es importante aquí si vemos los temas sociales 187 de 321 se enfocan en temas sociales ¿no? si vamos solamente a human rights 215 ¿ok? y así sucesivamente ustedes pueden ir viendo las temáticas en las que quieren enfocarse por un tema de requerimientos de parte del comprador también como les decía la legislación que ahorita está bastante fuerte ¿no? aquí en Europa en temas sociales y medioambientales entonces hay que combinar tanto los requerimientos voluntarios con los mandatorios que hay que cumplir si quieren hacer la selección por sector también aquí ustedes los tienen ¿ya? toda la lista de sectores tenemos servicios tenemos turismo mining agricultura con ese sector empezamos con la base de datos hace 11 años y bueno en los últimos años vamos a decir 2003 2014 empezamos a incluir turismo algunos otros servicios retail ¿ok? entonces hay también una forma de este de seleccionar por ejemplo forestry a veces los estándares que ustedes o sea que les muestra el sistema en forestry por ejemplo no es que se enfoquen solamente en forestry pueden haber estándares que se enfocan en temas sociales pero que cubren ¿no? productos dentro del sector de forestry ¿ok? o forestal perdón pueden buscar también por producto ¿sí? vamos a ver carbon hops ok el tema de carbon tienen unos 31 acá para el tema de biofuel por ejemplo tienen 34 entonces ustedes pueden ir achicando ¿no? sus acortando su lista de estándares porque bueno ves 300 y tantos y como que no no te da ganas de ir por toda esa información en el origen ustedes identifican el producto ¿sí? obviamente donde ustedes están produciendo o están dando el servicio y algo importante es que el sistema te va a captar los estándares donde si ustedes ponen Colombia por ejemplo o bueno ponen Panamá Costa Rica les va a captar los estándares que pueden ser certificables en ese país quiere decir que hay una oficina o hay algún servicio que les va a ayudar a certificar ese estándar en ese país ¿ok? ahora lo que es el destino el mercado destino ¿no? puede ser por región o puede ser por país quizás vamos a ir poniendo un ejemplo ¿ok? para que ustedes vean ¿cuál quieren? Costa Rica ay perdón esto es producto ¿no está el país? vamos con cacao vamos con Costa Rica y vamos para podríamos ponerlo como región como o podemos ponerlo no sé Alemania Suiza ¿ok? y ya el sistema va a ir acortando ¿no? el número de estándares ¿sí? que ustedes pueden incluir ¿ok? o seleccionar por ejemplo no sé si dejé algún filtro no ¿ok? pueden también identificar a qué nivel de la cadena de valor ese estándar podría aplicar ¿sí? obviamente es una visión bastante simple de una cadena de valor ¿no? sabemos que son mucho más complicadas pero por algo hay que empezar y mayormente estos los estándares los identifican de una manera más simple ¿no? los eslabones de la cadena luego por ODS entonces por ejemplo si ustedes quisieran identificar estándares que de alguna manera se alinean con los la con el ODS número uno por ejemplo no pobreza ¿no? hay una forma también de identificarlos acá número uno con el hambre cero o con el dos ustedes pueden ver identificar aquí esto está basado en un estudio que hicimos en el 2020 de cómo se alineaban las prácticas sostenibles de los estándares con los diferentes indicadores de los ODS eso podemos mandarles el link si lo quieren ver pero aquí ya lo hemos aplicado el back en el sistema nos ayuda a hacer ese cruce y enlistar los estándares que están alineados con los diferentes ODS la tipología que por lo pronto nosotros clasificamos todos esos más de 320 estándares en tres tipos eso es algo que vamos a actualizar en septiembre pero por ahora son estándares que son desarrollados por entidades públicas entidades privadas o son marcos de sostenibilidad internacional luego por objetivo de los 321 estándares que ustedes ven en la base de datos en la lista hay algunos que sirven para acreditar si acreditar quiere decir que son unas guías que permiten que una institución sea acreditada si sigue todas esas guías esos requerimientos para poder certificar en un cierto estándar por ejemplo o en un cierto set de prácticas sostenibles otros son verificables o certificables entonces si hay un sistema de certificación entonces que la empresa tiene que mostrar que está cumpliendo con todo eso es certificada recibe un certificado y a veces también puede utilizar el logo la etiqueta o en sus materiales de marketing puede utilizar que ya están certificados por ejemplo también hacemos una distinción en cuanto al tipo de verificación si es por terceras partes o no es de terceras partes eso es muy importante porque le da mayor credibilidad al esquema de sostenibilidad si la verificación es de tercera parte porque no es lo mismo que yo sea juez y parte como decimos en latinoamérica verdad de que yo tengo todo un set de requerimientos y yo verifico auto me auto evalúo y digo que si estoy cumpliendo con todo esto o de segunda parte por ejemplo que un comprador evalúe o verifique a su vendedor que sea una agencia totalmente externa tercera que haga la verificación ¿ya? Sandra perdóname te interrumpo un segundo me dicen en el chat que si podrías hacer un ejemplo con algún producto que sea no orgánico sí vamos a cambiar los filtros ok ya ¿tienen algún producto en mente? me mencionan el cardamomo cardamomo ese está bueno porque creo que es un desafío no estoy seguro de que esté en la lista no creo que esté no creo que no está en la lista de pronto te pregunto la categoría de condimentos ¿condimentos? tal vez no especias ¿no? por el lado de los países podría estar más bien un cardamomo no orgánico 93 ya entonces no quieren enfocarse en la parte orgánica no ¿de dónde? dicen desde Guatemala 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 ok 37 ¿y algún país en especial? a la no en general a Europa Europa ok bueno tenemos 29 podrían podrían ser utilizados en nuestra Suiza vamos por ejemplo si estás interesado en temas sociales el Fair Labor Association puede ser o si estás bueno bueno aprovecho aprovecho que estás ahí en la pantalla y te pregunto ahora te bajaste un poco pero allí ese Fair Trade dice que es de Estados Unidos Fair Trade USA APS for Large Farms eso eso no eso no es para Estados Unidos solamente sí lo que pasa es que debe lo que pasa es que como son mercados el el target market lo han puesto como global seguramente en el back end system por eso que te está apareciendo en te he puesto que aparece en otros en otros cuando pones destino en cualquier destino quizás te pueda aparecer el Fair Trade USA porque en el en el sitio en el back end system en la parte de la base de datos lo que han puesto es que tiene como un scope global eso me quiero referir por eso es que se está apareciendo acá pero no es que sea vamos a decir reconocido en el mercado europeo ¿no? eso tengo es un es un tema de interpretación pero bien que lo captamos déjame que tomo nota y se lo paso al equipo muy bien muchas gracias no gracias a ti ok vamos acá no sé Fair Labor no quieres orgánico ¿verdad? no ya vamos acá entonces Fair Labor si vamos un poquito las temáticas de sostenibilidad en las que se enfoca ¿sí? estamos hablando de temas de credibilidad eso es un poquito hablando de la gobernanza ¿no? quién está detrás cómo se desarrolla el estándar cómo se implementa por ejemplo si es certificable de tercera parte le da más puntos de credibilidad ¿no? en el tema de derechos humanos y derechos laborales bueno hay un 34% la debida diligencia hay un 32% de los requerimientos y pequeños porcentajes para las demás temáticas pero vamos a ver el perfil eso me interesa te lo voy a mostrar y luego vamos a pasar rapidito a los otros porque si no no me va a dar tiempo ¿sí? sí correcto tienen acá todo lo que es la vista general o el overview y es toda la información del estándar en cuanto a qué es el estándar a qué sectores aplica qué productos ¿no? ahí siempre hay un ver más porque a veces es bastante larga la lista el scope geográfico si tienen un label ¿no es cierto? que ustedes pueden utilizar en este caso es un es un negocio negocio business to business no es algo quizás que ustedes van a ver en un producto que compren ¿no? con un logo de Fair Labor Association sí es verificable y certificable es un estándar privado y aplica a nivel de producción y a nivel de la fabricación la manufactura son 31 companies sí que ha acreditado el Fair Labor Association para que puedan hacer digamos los assessments o las evaluaciones a las factories o a las proveedores de textiles que les llegan a esas compañías ¿ok? si ustedes van a los requisitos aquí está la lista de requisitos aquí está desplegado ustedes pueden pueden decidir si por pilares de sostenibilidad o por temas de sostenibilidad es lo mismo que veíamos en el en el inicio del perfil de Fair Labor si lo quiero tener si lo quiero tener en pilares de sostenibilidad ven que ustedes que el 91% de los requerimientos se enfocan en temas sociales ¿sí? luego tienes un poco de medio ambiente y de ética empresarial entonces el grueso de los requerimientos van a estar aquí en temas sociales ¿no? distribuidos en derechos humanos laborales comunidades locales por ejemplo y ahí ven de manera bien granular cada uno de los criterios por ejemplo acá en las condiciones de trabajo es un ¿qué tipo de trabajo o el plazo para poder qué tipo de perdón de criterio o lo que le llamamos nosotros el grado de obligación o plazo para cumplir con el criterio el grado de criticidad si es mayor menor si es opcional ¿no? si es explícito perdóname quiere decir si perdóname si el requerimiento realmente está pidiendo a la empresa cumplir con ciertas condiciones que se relaciona explícitamente con el criterio ¿sí? eso es explícito y aquí ustedes ven el extracto es decir el texto ¿no? de lo que ustedes deberían cumplir como empresa para poder implementar para poder cumplir con este criterio ¿sí? tienen ahí el documento de referencia tienen el enlace web bueno ahí está toda la información de cada uno de los criterios luego tienen el cómo cumplir entonces cuál es el sistema de verificación aquí tienen un pequeño summary ¿no? de qué es lo que tienen que hacer el nivel mínimo de evaluación por ejemplo es de tercera parte se realiza cada año o quizás menos los costos de verificación te los pueden dar pero on request si los solicitas qué es lo que se verifica la pues la la factory la unidad de producción qué es lo que se hace se visita ¿no es cierto? es una visita de campo que incluye toda la revisión de documentación y de oficina ¿ok? y aquí ya tienen más detalles ¿no? del sistema de verificación la evaluación del cumplimiento cómo se lleva a cabo si tienen que haber muestras auditoría sin previo aviso qué pasa cuando incumples el proceso de auditoría ¿sí? cómo se lleva a cabo cuáles son las actividades si hay mostreos bueno en temas de entrevistas por ejemplo y la entidad que lleva a cabo la auditoría ¿sí? formación de auditores por ejemplo la metodología de esta supervisión entonces es bastante información luego está la gobernanza es importante saber quién está detrás de cada uno de estos esquemas entonces aquí tienen también un pequeño resumen el propietario del estándar por ejemplo es independiente de sus titulares de certificados de quienes emiten los certificados todos los demás actores sea de la cadena de suministro ONG sociedad civil no participan en las decisiones del estándar y se desarrolla por medio de el estándar se revisa se desarrolla por medio de consulta privada si hay un informe anual si hay documentos y políticas ¿no? entonces aquí ustedes haciendo clic en el en el más pues pueden ver mayor información en cada uno de de estas secciones gestión del estándar de transparencia elaboración de estándares cómo se lleva a cabo cuándo se revisa ¿ok? y luego tenemos bueno recursos es algo que hemos abierto recién estamos hablando con todos los estándares para que nos pasen información o sea recursos materiales que pueden ayudar al usuario a entender mucho más la implementación del estándar ¿sí? entonces esto se viene el el módulo de comparar es prácticamente comparar diferentes estándares ¿no? uno uno lado de otro vamos por ejemplo vamos con Cocoa el voy a poner uno Fairtrade vamos a añadir otro el Mayforest entonces vamos con entonces ustedes seleccionan los estándares que quieran comparar este este módulo de comparar ahora está bastante simple porque ustedes pueden ver el porcentaje la proporción de los diferentes criterios y cómo se distribuyen ¿verdad? y ver en qué se enfocan mayormente estos diferentes estándares ¿sí? aquí por medio de los gráficos o este es el gráfico simplificado o por medio de la tabla que es una manera tabular de ver todos los requerimientos por subsección que que bueno se relacionan a cada uno de los criterios ¿no? el suelo por ejemplo qué es lo que dice Fairtrade qué es lo que dice Rainforest qué es lo que dice agricultura orgánica en cuanto a cada uno de los criterios ¿no? Déjame te interrumpo un segundo porque Artur tiene que salir en CBI son sumamente estrictos con la permanencia en el edificio después de cierta hora entonces le toca más o menos irse ya antes de que vengan a sacar los escobazos de la oficina entonces si me disculpas un segundo par de minutos Artur quieres despedirte sí gracias ya desgraciadamente antes eran las 8 ahorita son las 6 y es poco tiempo que nos dan y son realmente estrictos porque luego ya no puedes salir cierran las puertas pero ya quería tomar la oportunidad para decir gracias a todos gracias por la invitación y por supuesto si tiene si requieren mayor información por parte de CBI siempre se pueden poner en contacto conmigo escriben simplemente en el sitio web en contacto y pregunto por mí o pregunto por uno de mis colegas y ya estamos ahí para ustedes ahora y adelante y gracias a Miguel por la sesión gracias Sandra por la interesante sesión sobre prestación sobre sostenibilidad y hasta luego ok Artur muchas gracias que estés muy bien ha sido un placer tenerte aquí lástima no poder tenerte más tiempo pero afortunadamente yo conozco la oferta de información comercial del CBI más o menos bien así que creo que puedo responder a preguntas urgentes y por supuesto estaremos remitiendo las preguntas y comentarios y dudas que pudiera haber muy bien mil gracias Artur hasta luego que estés muy bien Sandra perdona la interrupción pero tranquilo Miguel ah espera hay una aprovechamos que hay una pregunta Roel Enríquez levantó la mano adelante Roel buenos días me escuchan si si buenos días adelante bueno más que más que todo es como preguntar a Sandra y creo que yo he utilizado ambas plataformas para para poder establecer un incluso un antes y un después bueno antes que nada me presento con Sandra yo soy Roel Enríquez estoy en el sector café en Honduras represento a una a una empresa beneficiar del CBI y también mi intervención va más que todo para comentarles que hace unos cuatro años pero en 2019 yo inicié una startup de trazabilidad cafetalera aquí en origen y creo que toda la información que está mostrando Sandra ha sido como un punto clave con el estudio de mercado que yo hice de momento no hasta el momento no he visto digamos una plataforma de trazabilidad como la que nosotros hemos desarrollado durante estos cuatro años una plataforma de trazabilidad que vaya desde origen hacia destino porque normalmente siempre lo que vemos en el sector café principalmente en la cadena de suministro de café siempre las plataformas vienen de destino hacia origen y haciendo uso bastante de los estudios de mercado del CBI y también estudios que están en la ITC creo que me ha servido mucho para ir construyendo lo que actualmente tenemos desarrollado nuestra startup de momento es pequeña realmente creo que la pregunta para Sandra sería qué posibilidad hay de hacer un acercamiento con la ITC y también mostrar el desarrollo que actualmente tenemos creo que cada mes nosotros hemos estado liberando cosas interesantes para el sector café aquí en Honduras actualmente creo que hemos entablado conversación con ICAFE con todas las casas certificadoras incluso la plataforma ha servido para levantar no conformidades de orgánico considerando esta premisa Sandra realmente crees que hay alguna alguna forma de más que todo la pregunta de hacer que gesto la plataforma nuestra aparezca en la ITC ya de por sí pues nosotros sabemos que hemos luchado contra este esta brecha tecnológica que tienen las cadenas de suministro porque bueno según mi estudio de mercado yo siento que tanto cacao como café como otras cadenas de valor le han apostado incluso a a cadenas incluso lo del blockchain la revolución del blockchain que ha estado bastante soportado por destino por compradores sin embargo según mis resultados de estudios que he hecho siempre que llega una una plataforma de destino nos enfrentamos ante un ante un pequeño detalle los usuarios se comportan un poco reacios a llenar información trazable de sus productos porque más que todo el escepticismo al cambio y también porque hay como una doble una doble trazabilidad digamos algunas organizaciones las que tienen un sistema digitalizado pues les toca que hacerlo en dos ocasiones tanto cuando ingresan su información como cuando tienen que llenar información de trazabilidad en el sistema que viene de origen entonces básicamente gesto nace en 2019 bueno todo el 2018 desarrollamos en 2019 lanzamos por primera vez en Honduras y lo que lo que nosotros promovemos es que el el registro sea en el momento que sucede básicamente con eso con eso te dejo Sandra no sé qué recomendaciones me puedes dar ahorita precisamente algo que comentarle estoy participando en la perfilación de un proyecto con cooperantes de la Unión Europea para insertar la plataforma y hacer que que más más empresas o más pymes se adhieran a la a la a la plataforma de trazabilidad y intentar desplegarlo así como lo tenemos estructurado desde origen hacia destino porque actualmente tenemos 10 empresas que ya están trazando café y ya estamos a punto de entrar en cacao sin embargo hemos tenido siempre esa brecha de escepticismo al cambio bien muchas gracias Roel muchas gracias por tu pregunta adelante Sandra gracias Miguel bueno este tema de trazabilidad nos lo han planteado muchísimas veces T4ST nosotros lo que hemos hecho ha sido desarrollar el sustainability map y la network que llamamos la red de sostenibilidad esa red está abierta para todos no te no te y no estoy tratando de sobrevender como dicen no es una red que te va a identificar todos los puntos y toda la necesidad de trazabilidad de la cadena si ha logrado dar visibilidad a muchos de los beneficiarios con los que trabajamos productores incluso pequeños cooperativas pequeñas empresas pero es una trazabilidad más a nivel de cumplimiento con con estándares con estándares o marcos de sostenibilidad entonces una trazabilidad de desempeño en temas de sostenibilidad ya eso por una parte y se las voy a mostrar después en cuanto a tu a tu proyecto bueno me imagino que ya no es tan proyecto si lo tienes en el 2018 tienes razón o sea cada empresa va a venir con un con un tipo de sistema y es por eso que nosotros tratamos de ofrecer a lo que sea por lo menos no una plataforma abierta para que esa pequeña empresa o ese pequeño esa cooperativa o ese pequeño productor tenga un lugar donde mostrarse donde identificarse y donde mostrar su network su red tanto entre las cooperativas con posibles compradores pero ya a nivel de trazabilidad de producto que es eso lo que tú estás haciendo por lo que entendí creo que sí es importante es importante que hayan esfuerzos como lo que tú estás haciendo Roel porque sí hay un hay un hay una escepticismo por parte de productores de empresas en nuestros países latinoamericanos a veces de proveer la información necesaria y eso el otro día por ejemplo visitaba una empresa chocolatera y me decían mira en este producto en particular nosotros estamos comprando toda la maquinaria para hacerlo aquí porque nos sale más caro establecer todo un sistema de trazabilidades de destino hasta acá entonces no nos vamos a complicar y eso me decían entonces creo que los países proveedores tienen latinos centroamericanos tienen que apoyar ese tipo de esfuerzos que tú estás que tú comentas Roel porque es un tema de confianza también es un tema de confianza es un tema económico también porque no es bastante dinero y con las legislaciones que se vienen de los mercados internacionales el tema de trazabilidad es también no un nice to have como dicen algo que puede que pueda tener sino algo que tienen que tener y bueno eso ya está no es algo nuevo es algo que también entra en muchas de las certificaciones con las que tienen que cumplir en temas de producción sostenible ahora con el acercamiento que tú dices tengamos una llamada porque necesito saber en detalle qué es lo que tú estás haciendo no no podría darte ahorita una respuesta en cómo cómo apoyarlo entonces tengamos una llamada Miguel si tú si tú nos puedes conectar de alguna manera después Miguel si tú nos puedes conectar sí por supuesto por supuesto voy a compartir con Roel tu correo electrónico para que se pongan en contacto contigo y bueno las presentaciones igual está mi correo también ahí está ok voy a terminar con el demo porque quiero mostrarles la red y quiero mostrar el último sección del standards map ok aquí está entonces nos quedamos en la parte de comparación sí y como les mostraba por ahora la la esta sección es bastante es bastante simple pero bueno simple es un montón de información que ustedes tienen de manera estructurada y es pues comparable tanto a nivel de una tabla no ustedes ven acá por estándar por criterio que es lo que cada uno de ellos pues tiene que decir en relación a cada uno de los requerimientos de sostenibilidad que tienen en la parte izquierda no entonces si es una forma igual requiere bastante trabajo y tiempo el verlos y revisar cada uno del contenido ya les mostraba que había también la forma de gráfico para ver en qué se enfocan no es cierto en los diferentes pilares pueden ser áreas perdón pilares o pueden ser temas no como habíamos visto temáticas en septiembre también además de lanzar la nueva versión de la autoevaluación vamos a lanzar la versión actualizada de este módulo de comparación donde ustedes van a tener gráficos que les ayudan a entender bueno a tener como referencia un estándar en particular por ejemplo y ver cuáles son los criterios que están alineados con los diferentes estándares que están comparando cuáles están implementando o requiriendo requerimientos más requerimientos o más estrictos requerimientos en las diferentes temáticas o pilares de sostenibilidad eso se va a venir en septiembre por lo pronto es un overview de los requerimientos y es una tabla donde ustedes ven toda la información estructurada donde pueden revisar requisito por requisito ahora vamos a las tendencias estas tendencias este módulo de tendencias viene de la información que ya les comentaba en la presentación de la publicación que hacemos cada año hace unos cinco años el estado de los mercados sostenibles perdón se me fue todo ahí está y ustedes pueden ver la información de toda la estadística de productos certificados de unos catorce estándares para para doce productos ya los comentaba los mencionaba bananas cacao café algodón aceite de palma soya caña azúcar té y productos forestales entonces ustedes pueden verlo por vamos a entrar acá hacer clic perdón la imagen ustedes ven cuando entran toda la información a nivel vamos a decir global toda la data que hemos coleccionado sí pero también pueden buscar por país por producto por estándar y pueden también bajar toda esa información en un formato excel ok entonces si ustedes van para acá pueden ver toda la información de las áreas certificadas por todos los estándares que nos han dado la información el 4C vamos a apagar algo se está portando mal contigo y la reinicié mi computadora antes porque a veces pasa que te lo importante es que toda esta información bueno viene de la mano de los estándares porque ustedes saben no tenemos un registro estadístico de flujos comerciales de importación de exportación que sea desglosado por productos sostenibles o certificados entonces estamos tratando de armar toda esa base de datos de estadísticas de productos certificados que normalmente los estándares tienen tienen en sus en sus records son los únicos quienes podrían dotarnos de eso por ahora ¿no? esa está ok entonces aquí ustedes pueden ver todas las áreas certificadas por estándar para los diferentes productos ¿sí? y pueden ver por ejemplo por ejemplo acá Bonsucro es uno de los claro en Brasil es uno de los estándares en lo que es caña de azúcar que certifica bastante ¿no? este producto la área cultivada certificada por commodity o sea por producto por ejemplo vemos que el área de algodón es bastante amplia el cacao el aceite de oliva de oliva de palma perdón pensando en ensalada y ustedes ven por ejemplo acá que todo el tema de certificación que antes empieza en el 2008 como algo bien pequeño sea mainstream ¿no? se ha se ha vuelto un movimiento ha crecido de manera exponencial ¿no? y aquí lo vemos ustedes por producto ¿no? en temas de cacao en temas de algodón que ya lo veíamos aceite de palma todo lo que es sugarcane o caña de azúcar por área harvested por estándar cosechada nada gracias Miguel y aquí ven ustedes la suma de toda el área certificada tenemos mínima certificada porque dentro ustedes se imaginarán que hay que hacer todo un análisis de la data para no duplicar ¿sí? para evitar la duplicación de doble doble cuenta digamos de producto que ha sido certificado bajo diferentes estándares porque ese es otro problema también ¿no? entonces este es un vamos a decir un overview pero ustedes pueden verlo por estándar entonces si va a un estándar en particular creo que es mi acá por ejemplo no sé si quieren ver Fairtrade se les va a mostrar cuáles son los principales países que tienen las áreas certificadas ¿no? luego también el desarrollo de estas áreas certificadas a lo largo de los años los países por bueno el top ten digamos el top de países el ranking de países por productores certificados el número de productores certificados algo de la información que sale de la de la de la publicación ¿no es cierto? en el reporte pueden también hacerlo seleccionar por producto porque ustedes saben que el comercio justo por ejemplo aplica a diferentes productos entonces les van a dar información del área cosechada de cuál ha sido el cambio en los diferentes años entonces sí por ejemplo acá esto es interesante el fair trade tiene bastante entrada en África bueno también porque la producción de cacao en África con costa de marfil con gana es bastante nos lleva en ventaja a los latinoamericanos pero no en calidad ¿verdad? entonces tienen ustedes bastante data para jugar para analizar vamos a decir no me quiero detener en esto porque sé que estamos un poco sobre la hora quiero mostrarles el sostenability map porque creo que uno de los puntos muy importantes de la presentación es que ustedes identifiquen herramientas que pueden ayudarles a promover visualizar sus esfuerzos que están haciendo en los temas de sostenibilidad en la implementación de prácticas sostenibles y creo que esta herramienta es muy buena gracias a que tiene su red de sostenibilidad ustedes van a sostenabilitymap.org no sé si lo dije antes lo digo ahora estas herramientas son bienes públicos globales quiere decir que son accesibles de manera gratuita para todo el mundo ok entonces no se preocupen no tienen que pagar ningún membership ningún fee ustedes simplemente vayan a los sitios web y jueguen con las herramientas porque sé que es bastante información para procesar en una sola hora entonces en el sostenabilitymap.org el network o la red de sostenibilidad que ustedes encuentran aquí en explorar ustedes pueden ver es mi computadora está lenta pero normalmente está en el mapa con todas las empresas que han creado sus perfiles ¿sí? sus perfiles mostrando información bueno en el mapa van a ver dónde están localizados pero si ustedes hacen clic en el perfil van a ver información comercial e información sobre su desempeño en temas de sostenibilidad para buscar una empresa ¿sí? rapidito para poder explorar la network ustedes pueden encontrarlas por tipo ¿sí? comercial el tema comercial el tema de manufactura el tema de producción primaria opa Sandra te congelaste se congeló la conexión de Sandra con lo cual queda demostrado que los problemas de enlaces de internet no solamente son de países en desarrollo sino que en Suiza también sucede lo puedo decir me consta también me he quedado congelado en algunos momentos vamos a darle unos unos segundos a Sandra para que pueda reconectarse o normalizarse su conexión en el entretanto opa sí definitivamente fue despedida la conexión de Sandra en el entretanto quiero aprovechar para abrir una sesión de preguntas ahí está regresando Sandra ya volviste Sandra me desconecté ¿no? sí sí estaba diciendo que aún aún en Suiza las conexiones en internet también son a veces inestables por momentos bueno y parece que sigue inestable mientras mientras logramos normalizar mientras Sandra logra normalizar su conexión quiero hacer abrir un espacio para preguntas qué preguntas qué dudas qué comentarios tienen ustedes hasta el momento Marco manda una pregunta en el chat ¿cómo saber todos los certificados necesarios para exportar un determinado producto? muy bien Marco la exigencia tal vez depende de lo que te pida tu cliente es decir como todos estos son certificados o certificaciones voluntarias todo lo que nos ha presentado Sandra son certificaciones voluntarias no hay ningún gobierno en el mundo que te pueda exigir tener la certificación de Fairtrade o que te pueda pedir la certificación orgánica o que te pueda pedir nada de esas cosas luego las certificaciones son voluntarias y son tus clientes quienes te van a pedir las certificaciones y por consiguiente varían de cliente a cliente en Suiza por ejemplo tenemos dos grandes cadenas de supermercados que tienen gran control sobre la distribución minorista y cada una de las dos tiene su estándar orgánico tiene su estándar respecto por ejemplo de la salud de los juguetes luego la respuesta es que no vas a poder encontrar todos los certificados lo que puedes hacer es utilizar esta herramienta para poder comparar la cobertura de cada una de esas certificaciones y en esa medida entender por ejemplo que el certificado que puedas tener ahora en cualquier estándar digo cualquier tontería que se me ocurre en este momento el 4C de café es fundamentalmente equivalente o casi totalmente equivalente a cualquier otro que te pide tu cliente y entonces le dices a tu cliente pero señor es que este estándar que yo ya tengo me cumple lo que usted me pide luego fíjese que son equivalentes y eso es una forma de manejar los estándares y las exigencias en términos de la relación comercial Percy hace una pregunta o hace un comentario que dice entiendo que esta base de datos de productos certificados y sostenibles está aún alimentándose cuando se espera que tenga ya una buena cantidad de información para que sea tomado como referencia Sandra gracias por la pregunta bueno esta herramienta se lanzó en el 2011 2009 empezó a formarse 2011 se lanzó se lanza con casi unos 20 estándares a la fecha tenemos 321 está activa en el 2011 el hecho de que como les decía es un trabajo continuo es porque hay muchísimos estándares voluntarios de sostenibilidad animal global si los mapeamos todos hay más de 500 y si cuentas los corporativos o los específicos de cada cadena de supermercados como por ejemplo nombraba Miguel aquí en Suiza o los corporativos de cada empresa imagínate yo creo que llegamos a más de 2000 mil entonces lo que nosotros ingresar estos estándares dependiendo de la depende depende si nuestros beneficiarios por ejemplo nos lo piden si estamos trabajando en Perú o estamos trabajando en Panamá o en Costa Rica nos dicen mira estos estándares los necesitamos entender son requerimientos de sostenibilidad que no los entendemos no sabemos cómo funcionan los ingresamos tenemos el contacto directo con las instituciones dueñas de los estándares nosotros en Ginebra hacemos el ingreso de la información mapeamos imagínate cada hoja de datos de cada estándar tiene más de 1600 data points no todo obviamente cubre cada estándar dependerá del estándar pero solamente 800 puntos tenemos en temas de requerimientos de sostenibilidad no temas medioambientales sociales calidad entonces dependiendo del enfoque del estándar de la forma en que opera el sistema operativo del estándar de la gobernanza vamos mapeando esa información lo hacemos aquí en Ginebra tenemos una red de expertos en sostenibilidad porque no podemos tener todos los expertos en ITC en Ginebra y ellos nos ayudan a revisar la información luego el tercer paso es el dueño del estándar la institución dueña del estándar revisa esa información y nos dice ok señores estamos de acuerdo pueden publicar y es toda la información que tú ves publicada en el standards map ha sido revisada por lo menos tres personas y esa información se trata de actualizar dependiendo de cada año nosotros mandamos un email o llamamos a la organización de los estándares y decimos tienen algún cambio pero mayormente estos estándares se actualizan entre dos y cinco años entonces por eso vas a ver algunos que no están actualizados al 2022 por ejemplo porque no han cambiado ¿me entiendes? pero esa colaboración la tenemos activa por eso decía es un trabajo que nunca termina pero no quiere decir la herramienta está totalmente disponible lista desde el 2011 que la vienen utilizando obviamente la hemos actualizado agregamos quitamos nuevas ¿cómo le dir? módulos funcionalidades funcionalidades para que el usuario en base al feedback que tenemos a la sugerencia de los usuarios solamente quiero añadir que este tema de las certificaciones no se acaba y no se acabará en el futuro previsible porque lo que hace 10 años no era particularmente relevante hoy en día es fundamental y lo que hace 10 años era fundamental hay cosas que ya no son muy relevantes entonces es una cosa que se está actualizando todo el tiempo y por eso no se termina nunca no quiere decir que las herramientas no se terminen nunca como herramientas muy bien ya parece Sandra que tu conexión está otra vez estable ya parece que Swisscom está contigo te pediría el favor que nos que nos presentes rápidamente la herramienta de la red que a mí me parece particularmente útil dale vamos a poner share screen sí esta red la verdad que como les comentaba antes nos ha permitido por ejemplo miren el caso de los cacaoteros en Perú nosotros armamos con ellos toda su red lo voy a mostrar acá tenemos un proyecto de cacao sostenible en Perú con más de 25 cooperativas con el Ministerio de Agricultura y hemos aquí miren les decía que podían ustedes identificar las empresas que están dentro de la red de sostenibilidad por producto por país por nombre o por el proveedor de los datos entonces hay proveedores de datos de nuestros proyectos de instituciones de apoyo al comercio que quieren mostrar su red de beneficiarios de empresas y nosotros con todo gusto las incluimos dentro de la herramienta en esta herramienta cada empresa ha creado su perfil ustedes pueden ir a la herramienta crear su perfil ahora les puedo mostrar como rapidito y en este caso les quiero mostrar la network del proyecto que tenemos de cacao sostenible en Perú son 33 cooperativas que tienen su perfil por ejemplo acá y no tenemos productores de perfiles de productores publicados porque por un tema de protección de las mismas cooperativas entonces no hacemos eso simplemente las cooperativas son las que llevan toda la función de promoción ¿no es cierto? y de conexión con posibles compradores entonces por ejemplo acá vamos a ver la cooperativa aquí está la red la computadora está muy lenta Miguel voy a apagar mi cámara porque quiero que vean esto en vez de mi cara vale no hay problema ahí está de repente hay mejora bueno y si hacen click ¿sí? en una de las cooperativas por ejemplo van a ver su perfil tienen toda esta información comercial de contacto qué tipo de oportunidades busca la empresa la cooperativa está localizada qué productos ofrece qué tipo de certificación ya tiene si tiene algún ustedes pueden incluir un montón de fotografías ¿no? no solamente su logo y bueno su network o su red que ellos están aquí conectados con la agencia del ministerio de agricultura por ejemplo que es el implementador en Perú está muy muy importante y lo importante es que a partir de toda esta información nosotros por ejemplo le creamos un dashboard a la agencia del ministerio de agricultura donde ellos pueden ver toda la información de sus cooperativas y el 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 desempeño de implementación en temas de sostenibilidad de cada productor pero eso no lo tienen aquí en la en la en el perfil público lo tienen cuando ellos van a su perfil interno ellos pueden ver esa información ¿sí? y eso le permite a la cooperativa y a la agencia del ministerio de agricultura identificar temas de desarrollo de capacidades de capacitación ¿no es cierto? de asistencia técnica entonces pero para ustedes que como les decía tienen acceso a la herramienta de manera gratuita pueden entrar pueden venir a Sostenability Map pueden ir a iniciar sesión ¿sí? pueden crear su cuenta en este caso yo ya la tengo así que aquí registrarse gratis ¿ya? bueno les voy a crear una ¿ya? una ficticia no no les pide el nombre les pide el apellido la dirección el correo electrónico creamos la cuenta ok van a recibir un correo de validación ¿sí? de Sostenability Map para completar el registro ponen su contraseña los leen los términos de uso ¿sí? luego dicen que confirman y crean entonces dentro de ya de su tablero de su dashboard ustedes pueden indicar qué es lo que les interesa más en temas de por ejemplo medio ambiente o temas sociales o temas temas de calidad entonces todo lo que se refiera a temas de sostenibilidad ¿no? eso ¿por qué? porque luego cuando tienen su perfil el sistema les va a sugerir contenido en base a estas preferencias ¿ya? qué sectores por ejemplo ¿en qué mercados? no, perdón ¿países productores? por ejemplo quiero Perú quiero ok entonces van llenando bueno esto es simplemente para recibir el newsletter el boletín de nuestro programa Save y aquí está su tablero entonces vieron o su dashboard donde van a el sistema les va a arrojar sugerencias dependiendo de bueno del producto del país que ustedes hicieron estándares de sostenibilidad expertos organizaciones de apoyo algunos compradores o sea empresas que vienen de desde la red ¿no es cierto? y algunas noticias ¿ya? algo ese es el primer paso pero lo que es importante es que vayan a destacar porque ahí es donde ustedes deciden qué tipo es mi computadora por eso no les salen las imágenes ustedes deciden qué tipo de perfil quieren tener ustedes son productores o son expertos o son perdón una organización de apoyo al comercio por ejemplo institución son compradores son cooperativa son una manufactura de ropa entonces por ejemplo si dicen soy un productor ahí y van a crear su perfil entonces crean y es ahí donde empiezan a llenar la información cuál es el nombre de su empresa por ejemplo si el rol perdón si el rol de su empresa hacen producción primaria manufactura comercialización el número de empleados aquí hay un typo ya vamos a poner esto qué productos ofrecen sí y van llenando dónde se basa el negocio entonces toda esta información van completando qué es lo que va es lo que va es lo que va a salir en su en su perfil su perfil de público normalmente esta información perdón este perfil de manera automática es privado porque hay veces que nos preguntan bueno pero yo no he hecho nada en temas de sostenibilidad no quiero tener un perfil público si no he hecho nada y como les decimos estas herramientas son de desarrollo de capacidades entonces no importa si tú hasta ahora no te has dado por enterado en temas de sostenibilidad este es el lugar donde tienes que aprender sí y puedes empezar a crear ese perfil no concéntrate en la información de tu empresa de contacto comercial no te preocupes de bueno no es un no es un concurso de belleza no o de méritos acá es realmente ir creando ese perfil sí entonces indicas dónde estás sí y luego tienes todas estas secciones para poder incluir mayor información todavía sí quién es tu empresa la descripción número de contacto nombre de contacto todas tus social media redes sociales las oportunidades que tú buscas por ejemplo y bueno vas avanzando en cada uno de estos que produces para cada uno de tus productos tú puedes expandir toda la información que quieras el nombre la variedad tipo de nota la calidad la descripción área de producción valor estimado de producción de ventas si vendes a quién entonces toda esa información si tienes ya certificaciones por ejemplo agregar qué tipo de certificación si tienes algún estándar cuándo fue emitido hasta cuándo caduca puedes subir la prueba de certificación si la tienes si no la tienes no hay problema geolocalización es dónde estás localizado si quieres dar mayor información los medios de comunicación bueno esta es toda la parte comunicacional si tienes el logo si tienes un video por ejemplo productos de tu empresa personal certificaciones que quizás puede que no sea una certificación de un estándar pero por ejemplo estás cumpliendo con otras normas de calidad de apoyo al personal todo lo que pueda crear ese perfil y enriquecer ese perfil en temas de sostenibilidad empresarial que tú tienes y que estás realizando todos esos esfuerzos aquí esto es importante y perdón por la traducción no es intimidad es privacidad normalmente el perfil es privado entonces ustedes tienen que decidir si ya quieren mostrar el perfil dentro del mapa de la network que yo les mostré la red de sostenibilidad tienen que hacer clic aquí y tienen que también incluir un email donde les van a mandar la confirmación cuando nosotros aquí en Ginebra revisemos su perfil y aprobemos que pueden estar en la red ok entonces en cualquier momento ustedes lo pueden hacer no es la primera vez que lo crea el perfil tengo que decir si es público no en cualquier momento cuando están dentro del dashboard de su tablero pueden ir a destacar y pueden decidir si quieren hacerlo público evaluaciones esta es la sección donde ustedes pueden hacer la auto evaluación que les decía yo entonces aquí identifica un estándar sea por el nombre o lo identifican aquí si son las 321 normas que tenemos en standards map las tienen aquí también si yo quiero por ejemplo hacer una en contra de ADM responsable solving hago clic y luego esto tiene 5 pasos identificar el estándar luego la pre-evaluación el sistema si yo ya tengo una certificación que de alguna manera se linkee con ADM me va a decir de las 153 preguntas tú tienes ya 50 que pueden ser respondidas como positivas yo puedo decidir si puedo tener la evaluación completa o la evaluación ya pre-completa o sea pre-rellenada en este caso no hay ninguna certificación que se alinee con esto entonces voy por la evaluación completa entonces voy a ir al paso 3 y esa evaluación completa es simplemente un cuestionario en línea que lo ven ustedes acá donde las preguntas se se organizan por pilar y por su subsección ¿no? subpilar entonces ambiente tengo temas de suelo tengo temas de bosque de químicos de biodiversidad residuos agua entonces cada uno es como una hoja donde yo puedo ir revisando la pregunta veo cuál es el requisito ¿no? muy consciente de forma consciente y digo sí cumplo no y puedo poner un comentario acá ¿no? no dependiendo o si digo no ¿por qué no? ¿sí? y vas respondiendo vas respondiendo y vas guardando ¿sí? entonces cuando vas respondiendo ya respondiste las 153 preguntas puedes ver el avance también ¿sí? o puedes finalizar si ustedes finalizan el reporte no se puede editar nunca más ¿ya? es finalizado si quiero ver el avance ya bueno es un 2% porque no he respondido casi nada ¿verdad? entonces aquí veo yo mi score mi general en general cuánto estoy cumpliendo un 2% en temas de ambiente un 5% en todo lo demás pues 0% aquí están mis respuestas no la lista de requerimientos las respuestas obviamente como un no porque no las he respondido y aquí me muestra qué es para cada criterio para cada pregunta qué es lo que te pide ADM ¿no? aquí tengo mayor información y ahí yo puedo ver a detalle lo que ese requerimiento me pide entonces o sea Sandra esto no solamente te permite ayudarte a promoverte te permite ir entendiendo qué tan lejos estás de poder obtener el estándar exactamente así que es un análisis de brechas respecto de dónde estás frente al estándar totalmente sí es un análisis de brecha obviamente si tú tuvieras un 100% no le vas a decir ADM o ya cumplí con todo eso es otro otro proceso pero como decimos es una herramienta de desarrollo de capacidades que te ayuda a entender eso ¿no? dónde están tus brechas dónde estás dónde están esos requerimientos que no estás cubriendo y puedes exportar esa información en un formato Excel nosotros por ejemplo en el programa de asesoría para la implementación de prácticas sostenibles trabajamos con el grupo de empresas identificamos qué estándares van a cumplir hacemos este assessment y es con este primer input con este primer análisis de brecha que nosotros empezamos a armar el action plan el plan de acción desarmamos todo lo que tendrían que implementar por criterio para poder cumplir con el estándar cuánto les cuesta y ahí hacemos todo un análisis de costo-beneficio para que ellos entiendan cuál es el investment la inversión y cuándo pueden tener un retorno de inversión ¿no? Entonces tú ves acá tienes todo un reporte el formato es súper simple pero justamente por eso porque es un input para ¿no? asesorías que se pueden hacer o análisis un poquito más complejos que la empresa puede hacer a nivel interno pero además si yo estoy entendiendo bien y si estoy interpretando bien esto Sandra en caso de que tengas alguna conversación con algún cliente potencial una conversación que resulte ser un poco difícil porque el cliente está preocupado porque tu empresa no tiene una certificación y tú quieres decirle pero tengo un avance muy importante estoy muy cerca de estar certificable en el estándar X esta es una forma de poder presentar cuál es tu logro cuál es tu avance y de alguna manera lubricar la conversación con tu cliente te ayuda bastante en tu poder de negociación porque tú puedes mostrar que hay ¿no? así sea una auto evaluación pero puedes mostrar que ya sos consciente del avance que tienes ¿no? y qué es lo que te falta si es que te falta algo y como te decía el tema de visibilidad ¿no? estar dentro de una red por ejemplo con alguna de las empresas cuando ya tú tienes un perfil público tú puedes entrar dentro de tu dashboard dentro de tu tablero y bajar un código de barra de QR perdón de QR QR y eso lo han utilizado en paquetes de sus productos y eso lo hemos usado en algunas en algunos productos que hemos presentado en ferias con ellos ¿no? y es es interesante especialmente para las cooperativas por ejemplo claro porque muestran en el caso del cacao sus chocolatinas tienen el QR y las personas visitantes en las ferias escanean el QR ven el perfil que tienen en el sustainability map y es una forma de mostrar ¿no? porque no te da tiempo de estar explicando quiénes somos y fotos y etc es una buena carta de presentación ¿no? y además está está comillas validado no está validado pero en la medida en que es información que está en un sitio del ITC de Naciones Unidas pues tiene más credibilidad que si lo hago yo en mi página web independiente sin que haya ninguna forma de validación de esa credibilidad Exactamente por eso nosotros incentivamos a las organizaciones que trabajan con empresas o con cooperativas que que vengan a nosotros porque es diferente que una empresa una cooperativa se cree su perfil ahí perdido en el mapa a que haya un aval una institución que diga mira esta es mi lista de empresas que están en el sustainability map y están avaladas ¿no? por esta como es el caso por ejemplo de la red de Esencial Costa Rica con las empresas que son licenciadas y que han querido tener su perfil público ahí sabemos que tienen la licencia ¿no? Excelente excelente fíjate esto es este es exactamente el tipo de cosa que yo tenía en mente cuando cuando hablaba al principio de esta sesión sobre el uso de lo que ya tenemos como herramienta de digamos para sobreponerse al obstáculo de la exigencia de los estándares ambientales yo creo que por razones de tiempo vamos a tener que dejar más o menos aquí si hubiese una o dos preguntas muy rápidas tenemos la oportunidad de hacerlas pero pero llevamos en este momento casi 20 minutos de de dale Gary adelante ¿no? ¿sí? si hay una pregunta rápida por favor si no si no podemos hacer una pregunta muy corta en cualquier caso Sandra es está disponible Sandra es muy generosa con su tiempo y su conocimiento pero además como decía estas herramientas están disponibles gratuitamente en sustainabilitymap.org y en standardsmap.org están a su entera disposición para para el uso que quieran hacer dentro de lo que se puede hacer si ustedes tienen alguna pregunta este es el momento de hacerla en un par de minutos de lo contrario voy a voy a cerrar la sesión del día de hoy Gary te vi con con intenciones de hacer una pregunta es hora de almuerzo ¿verdad? creo que es hora de almuerzo aquí ya es casi hora de cena yo estoy hoy estoy en Abuya Nigeria y aquí sí ya es hora de cerrar bueno en ese caso les agradezco a todos Sandra mil y mil y mil especiales gracias creo que nos has presentado dos herramientas sumamente útiles sumamente prácticas que son densas aquí hay sustancia aquí hay carne para ir a masticar esto esto requiere de ir conocer enfrentar esto no es no es ah la vi sí ya interesantísimo ya sé hacerlo bueno esto Sandra nos ha presentado rápidamente dos herramientas que necesitan de experticia de tiempo de una inversión de tiempo para desarrollar el conocimiento pero son unas herramientas de una potencia de una capacidad de recursos muy muy grande entonces de nuevo Sandra mil y mil y mil gracias un placer gracias a ti gracias a ITC y muchas gracias a todos ustedes por haber venido en este día esperamos que hayan encontrado de utilidad estas herramientas y por favor no duden en comunicarse con CBI en la página web de CBI o con Sandra en la página web de ITC o en las páginas de las herramientas mil gracias muchas felicidades que estén muy bien hasta luego gracias a todos